Bueno, os he de reconocer que una vez más lo habéis vuelto a hacer. Hemos vuelto a llenar una plaza en Cataluña frente a aquellos que dicen que no llenamos plazas, que no somos ya una mayoría social en Cataluña y que no tenemos lugar ni en los pueblos de Cataluña ni en el conjunto de nuestra región. Y una vez más les hemos dicho que se han equivocado. Gracias una vez más por acudir a esta convocatoria con nuestro presidente nacional y con nuestros candidatos al Congreso de los Diputados. Como os decía Juan, estamos en un momento muy importante. En un momento crucial para la historia de nuestra nación a tan solo tres semanas de afrontar unas elecciones generales a las que podremos poner fin de una vez por todas a décadas de imposiciones de políticas socialistas y políticas separatistas. No hace mucho nos volvíamos a reunir con motivo de las elecciones municipales en la Plaza Artós. Y ahí, si os acordáis, rendimos un homenaje a aquellos jóvenes que abristeis camino y que promovisteis esa oleada de patriotismo en las calles de Cataluña en los peores momentos cuando el golpismo ponía contra las cuerdas a nuestra nación. En esa misma plaza hacíamos un reconocimiento a tantos y a tantos que habéis hecho posible que hoy, en esta plaza, esté absolutamente abarrotada. A tantos que desde hace muchos años, con mucho esfuerzo, con mucha paciencia, con mucha perseverancia, habéis montado carpas, habéis hablado con vuestros vecinos y habéis explicado el mensaje de Vox en todos los rincones de Cataluña. Y todo vuestro trabajo ha tenido vuestro fruto y está teniendo muchísimo fruto. Gracias por vuestro trabajo, gracias por vuestra dedicación, porque, y no tengáis ninguna duda, que esto es el principio de un largo camino. Y pensad hace cinco años, pensad hace cinco años si alguno de vosotros era capaz de pensar que cinco años después llenaríamos plazas como esta. Pensad hace cinco años si alguno de vosotros era capaz de reconocer en voz alta que fuera posible que hoy Vox tuviera tanta presencia en tantos municipios de nuestra querida región. Hace cinco años, como bien sabéis, el separatismo estaba en su punto más álgido de todos. Los medios de comunicación estaban permanentemente lanzando sus proclamas y señalizándoos a todos vosotros como los supuestos enemigos de Cataluña. Entonces ya estaba el Partido Socialista vendido a la agenda del señor Junqueras y del señor Puigdemont. Y ya entonces, aquellos que tan permanentemente cacarean y se arrogan ese constitucionalismo Partido Popular y Ciudadanos estaban en un proceso de desaparición. Pero a pesar de esas circunstancias, todos vosotros lo hicisteis posible y lo estáis haciendo posible. Porque gracias a vosotros y a vuestro trabajo habéis logrado que hoy en Cataluña Vox sea la fuerza que más se está creciendo y que haya devuelto la esperanza y las certezas y la capacidad de reconstruir y de recuperar nuestra tierra. Gracias a tanto trabajo y a tanta esperanza que desbordáis todos y cada uno de vosotros. Porque hoy, a pesar de los medios de comunicación que os silencian y lo niegan, hay miles y miles de catalanes que están a la vanguardia de la defensa de la unidad de la nación. Están a la vanguardia de la defensa de la prosperidad de las familias trabajadoras y que están a la vanguardia de la defensa de recuperar esos barrios que os han arrebatado unos y otros condenándoos a vivir entre inseguridad, entre machetazos, asesinatos y violaciones. Y a eso hemos venido nosotros, a decir que es posible construir otra Cataluña, que es posible construir esa Cataluña por separatismo que tanto estamos repitiendo desde hace muchísimo tiempo. Y gracias a vosotros, hoy estas siglas que bien sabéis son un instrumento al servicio vuestro y al servicio de nuestra gran nación, ha logrado ya ser la formación política que más crezca en Cataluña, tener representantes en las cuatro provincias catalanas y pasar de tres concejales hace cinco años a más de 120 concejales que ya están devolviéndoos la esperanza en cada pueblo y en cada municipio de Cataluña. En Manresa, en Salou, en Vendrell, en tantos y tantos municipios donde os decían que no había lugar para una formación política como nosotros y lo habéis vuelto a hacer. Habéis vuelto a decirles que no solo es posible, sino que no paramos de crecer y que no paramos de avanzar. Por tanto, tras ver semanas, meses, donde hay una permanente movilización del patriotismo en Cataluña podemos afirmar con absoluta solemnidad y con absoluta rotundidad que ha comenzado la cuenta atrás del separatismo en Cataluña y de que los patriotas estamos avanzando con decisión y con determinación para devolver la tierra que con mucho esfuerzo levantaron padres y abuelos y que unos y otros nos han arrebatado. Pero no os llevéis a engaño y nosotros no os queremos engañar. Va a ser un proceso largo. Va a ser un proceso que va a requerir de mucho trabajo y de mucho sacrificio. Que nos va a llevar muchísimo tiempo reconstruir todo lo que han derribado unos y otros. Y de que nos va a costar mucho, pero que vamos a trabajar con mucha determinación para recuperar esos afectos que de manera torticera han roto el separatismo desde hace muchísimas décadas. Pero con lo que ellos seguramente no cuentan, o mejor dicho no quieren reconocer, es que en Cataluña ya existe una mayoría social de catalanes que quiere unidad. Una mayoría social de catalanes que exige libertad. Una mayoría social de catalanes que anhela prosperidad. Y una mayoría social de catalanes que reivindica seguridad en todos los barrios. Y esa mayoría social no va a poner punto y final a un proceso que acaba de empezar. Empezó ya en 2019, que continuamos en las elecciones regionales en 2021 y que estamos convencidos que vamos a materializar con nuestro presidente nacional a partir del 23 de julio desde el Palacio de la Moncloa. Pero es importante, es muy importante recordar que si hemos llegado hasta aquí es por culpa de décadas de políticas del Partido Socialista. Del Partido Socialista y de los separatistas, sí, pero también del Partido Socialista. Pero a pesar de ellos, estáis haciendo posible que las cosas poco a poco, pero de manera constante, estén cambiando. Aragonés sigue en el Palau de la Generalitat. Sigue en el Palau de la Generalitat gracias a Salvador Illa. Y lo sabéis, porque ha sido Salvador Illa quien ha salido a su rescate aprobándole los presupuestos y lanzándole el balón de oxígeno que había perdido. El separatismo sigue en las instituciones, pero cada día está más flojo en las calles. Está más flojo porque siguen dilapidando el dinero que os roban de vuestros bolsillos con impuestos abusivos. El separatismo cada vez está más débil en las calles porque la mayoría de catalanes se ha dado cuenta de que mentían, de que han instrumentalizado muchísimas voluntades para apuntalar sus privilegios y la vida de unos cuantos privilegiados. Tanto es así que esos que están en las instituciones evidencian a diario que no les importáis absolutamente nada. No les importan vuestras preocupaciones. No les importa que os cueste llegar a final de mes o que os cueste pagar las facturas de la electricidad. Y la evidencia es que hace poco han vuelto a anunciar cómo van a abrir esas mal llamadas embajadas. Ahora dicen que van a abrir una en Colombia. Es decir, mientras hace cuatro días denunciábamos en el Parlamento de Cataluña que uno de cada cuatro catalanes está en situación de extrema pobreza, ellos siguen dilapidando el dinero de vuestro esfuerzo en abrir embajadas en el exterior para colocar a sus privilegiados, abandonando los pilares fundamentales del estado del bienestar y condenándoos a malvivir entre falta de libertad y falta de prosperidad. Porque ellos solo tienen un único objetivo, que es atacar a la unidad de la nación, socavar la libertad que vosotros habíais gozado durante muchísimas décadas. Y su fin último, y hay que repetirlo todos los días, es seguir colocando a sus amigos en puestos preferentes, en puestos privilegiados, mientras muchos de vosotros os cuesta encontrar un trabajo con un salario digno para poder sacar adelante a vuestra familia. Eso es el proyecto del separatismo, queridos amigos. Pero es que lo peor de todo es que el separatismo y el socialismo tienen los bemoles de decir que representan a las clases medias y a las familias trabajadoras. Se arroga la representatividad de los más humildes, pero ¿qué clases medias y familias trabajadoras representa el señor Illa o el señor Aragonés? ¿Representan de verdad a las clases medias y a las familias trabajadoras a las que despilfarran el dinero que sacan de sus impuestos? ¿Representan a esas clases medias y a esas familias trabajadoras a las que les han condenado a vivir en calles inseguras? ¿Representan a esas familias trabajadoras a las que les han negado a acceder a una vivienda de propiedad para poder sacar adelante su proyecto familiar? ¿O a qué tipo de clases medias y familias trabajadoras representa el socialismo o los partidos separatistas? Son ellos los verdaderos enemigos del pueblo de Cataluña. Por tanto, que dejen de abanderar lemas como están haciendo ahora en la campaña electoral de Defansem Cataluña, cuando lo que hay que hacer es defender Cataluña de ellos, porque son los verdaderos enemigos de vuestra prosperidad, de vuestra seguridad y de vuestra libertad. Porque son ellos, queridos amigos, quienes han destrozado todos y cada uno de los servicios públicos, pero los han destrozado con la colaboración del Partido Socialista, de ese Partido Socialista que ahora parece que todos los medios, al unísono, han decidido publicar día sí y día también columnas para decir que hay que movilizarse en torno al Partido Socialista en Cataluña para, como dice su lema, para hacer una Cataluña mi yo. Es decir, el Partido Socialista, aliado de los separatistas, un Partido Socialista en Cataluña liderado por el señor Illa, que ha apuntalado la inmersión lingüística y que los centros educativos sean centros de adoctrinamiento. Ahora resulta que es el que ha de solucionar los problemas de la gente humilde. Esto es el principal mensaje que os quería trasladar en el día de hoy. Que desmontéis la gran mentira en torno al Partido Socialista, en torno al PSC y en torno al señor Salvador Illa. Porque ahora, fijaos, todas las élites catalanas se están alineando en torno a Salvador Illa. Esos que se visten muy bien en el Cercle de Economía, esos que se visten muy bien en Fumenda al Trabay y que dicen que es el señor Illa quien va a solventar los problemas. Por cierto, los del Cercle de Economía y los mismos de Fumenda al Trabay, que cuando estaban dando un golpe de Estado se ponían del lado de los separatistas y no estaban a vuestro lado defendiendo la seguridad, la libertad y la prosperidad del catalán. Esas élites catalanas que siempre se han puesto de lado y no se han puesto en frente de los verdaderos responsables de que estéis cada día peor que hace diez años. Pero no contentos con ellos, esas élites que ahora pretenden blanquear al Partido Socialista, ahora resulta también que el Partido Popular dice que hay que apoyar al señor Illa. El Partido Popular, su candidato el otro día decía que hay que conformar quizás mayorías suficientes en torno al Partido Socialista y que si podemos, pues haremos presidente al señor Illa. Es decir, una vez más el Partido Popular viene a Cataluña a confundir a los catalanes, a instrumentalizar vuestros votos para prometer algo y luego hacer absolutamente lo contrario. Pues es el momento, queridos amigos, decirles que basta ya, que dejen de utilizarnos y que si no tienen la valentía que se pongan de lado, que vienen los patriotas a recuperar nuestra tierra y a recuperar todo lo que nos han arrebatado unos y otros. Por tanto, queridos amigos, es importante que insistáis en que no podemos esperar nada del Partido Socialista ni del señor Illa ni del responsable de que hoy los golpistas estén paseando por estas playas gracias a los indultos de Pedro Sánchez. Cataluña necesita un cambio de 180 grados, un cambio de rumbo total y en eso estamos trabajando y en eso nos apoyamos en todos vosotros. Y por eso el próximo 23 de julio tenemos una oportunidad histórica con unos candidatos magníficos. Por Barcelona tenemos a un hombre íntegro que lleva peleando en las calles de Cataluña desde hace muchísimos años, nuestro querido Juanjo, acompañado de personas como Carina, como Antonio Silaber, como Susana, como Alicia y como tantos otros, que sé que vais a hacer un trabajo para representar a los catalanes de manera excepcional en el Congreso de los Diputados. En Lérida tenemos a alguien que se ha levantado durante muchos años a las 5 de la mañana para trabajar el campo y para sacar adelante las tierras de la nuestra estimada Lleida, al nuestro estimado Eduard Pallarola. En Girona tenemos a un luchador incansable y a una persona comprometida como pocas hay, como Nacho Mujeras, representando a Girona. Gracias, Nacho, por pelear en tierras tan complicadas y por dar ejemplo de manera continua y peleando, levantando la bandera de la libertad, querido Nacho. Y en Tarragona al infatigable Sergio Macián, portavoz de adjunto en el Parlamento de Cataluña, la futura promesa en Cataluña que nos va a dar grandes momentos de lucha y de perseverancia. Son personas íntegras, decididas, dispuestas a trabajar hasta las últimas gotas de su aliento para llevar vuestros anhelos y vuestras preocupaciones al Congreso de los Diputados para trabajar de la mano de nuestro presidente nacional y conformar esa alternativa que merecéis todos vosotros y que merece nuestra querida nación. Por tanto, frente a ellos, queridos amigos, frente a aquellos que ahora dicen que quieren construir una Cataluña milló, frente a aquellos que dicen que volan de afansar Cataluña, es el momento de decirles que no vamos a permitir que hagan todo lo que esté en sus manos para que estemos callados, porque el separatismo y el Partido Socialista us volen callats, volen que estiguem silenciats, volen que renunciem a tots els nostres principis i els nostres valors, volen diferenciar-nos en bons catalans i en dolents catalans. I des d'aquí els diem que no acceptem cap l'acció del separatisme, que som tan espanyols com aquells que ens diuen que hem de parlar català en un moment o en un altre moment. No acceptem cap l'acció del separatisme, som tan espanyols com ells, benvolguts compatriotas. I ho dicim des d'aquí, des de la llengua tan espanyola com és el català. I això cal repetir-lo tots els dies, perquè no comptaven amb aquesta reacció popular de gent del camp, de gent del interior que està dispuesta a recuperar la nostra terra. Por tanto, queridos amigos, perquè España merece la pena, perquè España merece un president como Santiago Abascal, perquè España merece prosperitat per a sus familiars, seguretat en sus barris, tenir accés a una vivienda digna, recuperar la libertà i recuperar la educació que uns i altres ens han arrebatat, el próximo 23 de julio desbordem les urnes amb esperança, amb unitat, amb patriotisme i amb libertàt. Con el nombre de nuestro presidente nacional, Santiago Abascal, para que recupere nuestra tierra y empecemos a construir esa nación que ansiamos y aspiramos. Queridos amigos, gracias una vez más por acudir a la convocatoria y trabajad porque está todo por construir. Que Dios os bendiga, queridos amigos, y que Dios bendiga a nuestra patria. ¡Gracias!